Me impacientas cuando dices, ya me voy Y tus brazos se me escorren con tu olor Cuando sueltas mis manos y el tiempo no comprende mi aflicción Mis labios con un beso te lo dicen No te vayas si comprendes la razón Un minuto más, por favor Porque quiero abrazarte Y me muero al dejarte Un minuto más, por favor Porque quiero explicarte Que no quiero dejarte Mis labios con un beso Te lo dicen No te vayas si comprendes la razón Cuando sueltas mis manos Cuando dices, ya me voy Un minuto más, por favor Un minuto más, por favor Por favor, por favor Porque quiero explicarte Que no quiero dejarte Porque quiero abrazarte Porque quiero abrazarte No te vayas si comprendes la razón No te vayas si comprendes la razón